Tania es una paciente que se hizo una liposucción y un fat transfer y ha quedado con una figura espectacular. Pero yo quería que ella fuera la que les dijera cómo se siente, cómo le ha ido en su paso por la clínica y bueno, si ha superado las expectativas de lo que ella esperaba. Tania, cuéntame. Bien, todo. En la clínica me han tratado muy bien, muy buen trato, buena atención y estoy muy contenta con mi nuevo cuerpo. Bueno, claro que sí, que tiene que estar contenta, si está espectacular. Y si alguien te dijera, una amiga tuya, ay, yo me quiero hacer una liposucción como tú, ¿qué le dirías tú? ¿Qué le recomendarías? ¿Qué lugar? La clínica y el doctor, que es muy bueno también. ¿Y te has sentido bien con todo el staff? ¿Te han tratado bien? Sí, sí, todo bien. Han tenido mucha paciencia. ¿Por qué? Porque tú eres majadera. Es majaderísima. Bueno, llevo dos días huyéndome. Cada vez que me ve se esconde porque no quería dar este testimonio. Pero bueno, finalmente la hemos convencido porque vale la pena. Así que a usted también le vale la pena marcar el 305-264-9636 para que tenga la figura de Tania. Para que le pueda regalar a su mamá o a una amiga o a su esposa una figura como la de ella. Ahora que estamos con todos los precios especiales. Así que aprovecha y marque 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue 305-264-9636 My Cosmetic Surgeon. Gracias Tania. 305-264-9636